Bueno, pues nada, me estoy acercando a la estación de Lugones a recoger a los próximos dos concursantes. Y luego ya tiramos por la vida. Así que, bueno, la temperatura ahora mismo, 15 grados. Bueno, hasta las 6 de la tarde, pero está locheciendo bastante pronto hoy. A ver qué pasa. ¿Este carril bici ha visto perros cagando con el dueño ahí? ¿O gente por aquí haciendo footing? En carril bici la gente se lo pasa bastante por el forro. De hecho, a mí nunca me gustó por aquí porque la gente se mete en carril bici como si fuera de ellos. Pues nada, entramos en el túnel del parque de invierno. Mira, lo hace buena temperatura. Espacito, aunque viene gente. Mira, hoy se está calentito. Hace buena temperatura aquí dentro hoy. Está bastante igualado con la parte de afuera. Hace buena temperatura hoy. Ya, si no, aquí también, bueno. Sí, sí, bueno, aquí hace una rascada. Ahora está casi igual que fuera. Sí, sí. Ahora debe darnos a favor, porque se van con otra máxima. Ya. ¿Qué es este chismingui? Sí, sí. Tiene tres posiciones. Ah, sí, 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 anda. La putada es que tengo que llevar el tramo de este de cables, pero bueno, porque lleva la batería aquí. Ah, lleva batería aparte. Claro, lleva aparte. Sí, sí, sí. Yo tengo, es que al mío lleva tres, pero mira este. Pero lleva aquí un tramo de cables. Este lleva aquí todo un cerco, chaval. Espíjate, eh. Hostia. Fíjate qué bicho de racco, chaval. Esto te pones a tirar, uff. Me cago en ti, eh. No, así no, eh. Tremendo, tremendo. Ante, niebla, y a todo. Vamos de club. No, y lleva ahí, y esta. Yo llevo una que sé. El miragolet tiene tanto. No, 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 no. Me cago, no, y todavía preguntaba, ¿quién preguntaba? Por favor, si sería bastante yo. Yo. Ah, sí, es verdad. Sí, me cago en el casco. No, no, esta ahí va en el casco, pero dije yo paso y llévalo en el casco. Sí, está de puta madre. No, no, con esta. Ya se verá, yo creo que hay luz suficiente. Bueno, en medio no se va a oscurecer, eh. Sí, y va a nublado. Y va a nublado. Bueno, este cachín, este cachín, vamos a tajarlo por aquí, porque por aquí es muy, es un trozo muy guapo y nos ahorramos a lo mejor kilómetro y algo de ruta. Bajar los cuernos. Ostia, está esto un poco... Y además está muy guapo. Lo único que hay que tener un poco de cuidado. Nada, nada, esto es un paseo. Esto es un paseo. Por aquí atajamos kilómetro y medio. Que vamos a ir al mismo sitio y es un poco más entretenido. Tener un poco de cuidado, que está... con mucha hoja suelta. Y aquí al final hay un repechín. Pequeñín, pequeñín. Pequeñín, pequeñín. Ya está, hemos llegado aquí en la curva. Luego nos queda un repechu aquí y hemos llegado. Entonces, ya hemos ahorrado kilómetro y medio. Hombre, queda luego dos repechos ahí. Pero bueno, cogemos el track. Engachamos el track ahí otra vez ahora. Solo es cuestión de empujar. Para arriba. Siempre para arriba. Entonces, el track continúa ahí arriba. Hubiera sido... Venían por aquí, para abajo y subían. Y por aquí, pues bueno, hemos atajado... Un poco. ¡Qué cuesto! ¡Hasta el hambre! ¡Hostia! Esta ruta va a hacer una película puerto. Bueno, voy a cortar. Bueno, hemos recortado por aquí. Mira, la ruta venía por aquí abajo. Venía por aquí abajo. Entonces, mira, es una cuesta un poco... Y por aquí detrás... Pues bueno, vamos a rodar ese cachito. ¡Buff! ¡Ay, que calentín ya estamos ya! ¡Hala, ya estamos! ¡Venga, ya estamos en track! Ya está, ya es casi de noche, ya. ¡Casi de noche! ¡Uff! ¡Joder! No respiraba, no respiraba. Me había puesto un cómodo chulo, eh. Y ahora sobra todo, ya. ¿Esto es así como esto, o de duro? No sé, es que nunca lo hice. ¿A dónde? La ruta se llama Ateñana, por donde me da la gana. Que creo que es de Marta Sainz. Una chica que lleva una bici eléctrica. Entonces, claro, no te puedes fiar... De una mujer que lleva una bici eléctrica. Pero vino Patricia sin bicicleta aléctrica y ella dijo que no está en duda. Bueno, bueno, bueno. Eso vamos a juzgarlo hoy. Luego, al final, con unas cervezas, tenemos nuestro voto. Al final, esa cuesta llega dura esa. ¿Eh? Porque acabamos de empezar... Claro, acabas de empezar y... Me jodos pocos, eh. Estamos frescos, ¿no? Bueno, no... Se venimos a más rápido de lo que hay que subir. No, pero todos en calor, eh. Todos en calor, eh. Claro. Joder, mira. Aquí ya se... Se hace de noche, aquí. Yuuu. Bueno, está guapo este cachín, eh. Bueno, por esto ya lo conocía. Esto sí. Acabamos de empezar, eh. Esto va a ser... Bueno, pues nada. Vamos a continuar todo un poquito grabando. Cámara de acción. Bueno, pues ahora, vamos a meter... Vamos a meter aquí fuego para delante. Una, dos, tres. Tras, tras. Y la delante... Tiene varias posiciones. Vamos, con esta habitante y pista. O sea, hasta. Es que hace calor, eh. Es que no te he fiel o otra vez, o qué? No, no, no. Yo estoy bien. Ah. Se carpadee... Está fija. Está fija. Sí. Bueno, pues nada. Gui, ahí. Luces y aquí para adelante. Bueno, venga. El primer trocito de pista. Mira, temperatura genial, todavía tenemos los... Está guapo el camino en este. A través de la pantalla se ve muchísimo más claro, joder. Ah, guay, guay. Bien, bien, bien. Venga, a ver qué hay por aquí. A ver qué chulo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, de momento se ve muy bien y la pista está genial. Muy guapo este tramo, muy guapo, muy guapo, muy guapo. Ya está, ya voy, ya voy. Oh, se acabó ahí ya. Pensé que era más largo. Ah, un rato. ¿Eh? Sí, sí, sí. Exactamente, sí. Entonces hay el cementerio por la parte trasera. Bueno, muy bien, muy bien. Está el día o la noche estupenda. Y temperatura, a ver cómo andamos. Temperatura, yo creo que andará, mira, 13 grados ahora. 13 grados, sí. Va bajando poco a poco, pero muy bien. Mira, no hace falta ni manguitos. Con el medio largo vale. Bien, por ahí se va, por aquí se va la falguera. ¿De Moreda eres? Sí. Bueno, se ha dejado caer por aquí atrás y llegas en un momento. En el bar, dije que iba a ser Moreda. Vas por el padrón. Sí, sí, bueno, también. Sí, sí. Sí, por el padrón llegas en un momento. Está goteando un poquitín, ¿eh? Sí, está goteando. Ahora es la niebla, ¿eh? Es la niebla, sí. Está goteando un poco, sí. El repecho ya aquí. Sí, el repecho aquí viene un repecho fuerte, ¿eh? Pero fuerte, fuerte. Bueno. Pero nada. ¿Entonces? Trato pequeño y para arriba. Con calma. Y con calma, sí. Yuhuu. ¿Llegamos arriba? Bueno. Llegamos arriba. ¿Eh? Llegamos arriba, sí señor. Lleguemos? No, todavía no, eh. Sí, bueno. Ahí está... No se ve la antena, ¿está la antena ahí? No se ve la antena ahí. Pero estamos arriba. Vamos a ponernos aquí un poco... ¿Quién fue, tío? Vamos a ponernos. Diego, ¿qué haces? Voy a quemar un coche, eh. Bueno, nada. Un piscín y bajaremos, ¿no? Bueno. Está este en un piscín. Es una porra que hay. Ah, pido. Pues pensé que eras tú el que hacía el ruido de la vaca, tío. El cachondeo. Digo, hostia. Oigo ahora ahí aquello, tío. Ese es un toro que está medio cabreado. Aquí la noche es profunda, profunda aquí ahora, eh. Sí, que la noche es profunda. Aquí sí que no se ve nada. Ahora nos queda una subida aquí. A la izquierda. Estorbellando un poquito. Algo pone aquí. Paranza. Mira, una pista muy chula. Y esto es subida. Hasta, vamos a ver. Nada, es poco, eh. Nada, es poco, es poco. Nada, no es una subida de nada. Nada, eso es todo llano. El repechote ahí guapo, eh. Sí, nada, este cachito nada más. Nada. Para arriba todo. Si coge esta velocidad por aquí, me cago en rojo. ¡Uepa! ¡Bien, bien, bien! Por aquí se va genial. Y además se coge velocidad, eh. Ah, la pista está perfecta. Está muy pisada. Bueno, esto en invierno tiene que estar lleno de agua, eh. Mucho bache por aquí. Mucho charco. Pero está seco. Pero está seco. Bien, 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 bien. Nada, estupendo. A ver al fondo. A ver más potencia. Eh, ven un coche, eh. Por la derecha, por la derecha. Bien, 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 bien. Nada, por aquí está roto, eh. Y cambiar para la derecha. Venga, por la derecha todo ya. Y para abajo como un tirú. Ah, se va genial. Ahora está, va. Estupendo. Momento call. Nada, estamos un momento abajo. ¿Cuánto llevamos? A ver, pim, pam. ¿Cuánto llevamos? A ver, pim, pam. Un momento. En un momentito estamos abajo. Cuidado, curva, con gravilla. Y derecha, eh. Aquí hay mucha arena. Vale, vale. Y ahora, como Dios, ya. Esto va a autopista, vamos. Totalmente. Por aquí hormigón. Vamos a la iglesia señores, hace una vuelta de reconocimiento para que sepamos que estuvimos aquí. Bueno, pues ahora continuamos el camino, es por aquí a la derecha. ¿Hay un chigrín ahí o qué? ¿Eh? ¿Tambamos una cerveza acá? Hemos llegado a Teñana, señores. Me voy a bajar en un momento. ¿Qué hora es? Vamos a ver. Ya seis horas y media que le llevo a las chavalas. Las nueve. Hemos tardado una hora y media, hora y media. Llegar, nada más. ¿Cuánto fue? Te doy... Va, venga, anda. Toma. No, no, no. El albuen señor solamente hay que retirar antes. No, ya lo sé. Vale. Con la falta de 1900 seremos Estrella Galicia, que también vale. Mira. Hostia, la fotaca, joder. No, es que se noque. Tiqueces de 1900, Estrella Galicia no... Ya, bueno. No, 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 no. Siempre la saco a la foto. No, no, no. Bueno, está sin tocar ninguno, ¿no? Pues nada. Muy chula la ruta. Bueno, la verdad que chula, ¿eh? Está pesado. Sí, sí, joder. Muy fácil. No se hizo difícil, no. No, no, muy fácil. Decía Carmen. ¡Ay, no! ¡17%! Joder, exagerado es. ¡Unos piedrolos, unos piedrolos! No, pero ya Patricia dijo que no era difícil. Y para que Patricia diga que no era difícil, que Patricia siempre está tocando los cojones. Te está oyendo hoy. Pero escucha, escucha, una vez no retiro en una ruta tuya. Ah, sí, una vez, sí. Una vez se dio vuelta y se fue, ¿no? No, no, pero bueno, estaba mal, tenía la pierna... Sí, no, está chamba de la pierna. Estaba jodida. Fue cuando empezaba con la bici. Ahora está jodida de la pierna. Ahora ya te podemos dar cera, Patricia. Sí, sí, sí. Ah, bien, bien. ¿Sabes lo que le voy a poner a la bici mía? Le voy a poner las pinzas de cuatro pistones. Es que esa viene con las pinzas originales. Ah, sí. Y no está preparada para el motor y... Ya estamos llegando. Mira, un morfiólogo. Sí, casi me lo como. Me quedaba mucho. Bueno, pues ahora lo que nos queda es llegar... Vamos a Lugones por una pista muy guapa que va por detrás. Hemos pasado la corredoria. Y por esta pista nos va a llegar al final hasta Lugones. Donde, bueno, nos tomaremos la 1906 en la terraza de La Boina. Que está un sitio muy chulo que vais a ver ahora y que os va a encantar. Más que tiene unos pinchos espectaculares. Espectaculares. Vamos a ir entrando poco a poco ahora. Izquierda. Izquierda y chupao. Ya estamos. Ya está. Ya estamos entrando a Lugones. Por la zona norte. Y por detrás que no hay ningún coche y es todo más tranquilo. Aquí está. Todo para nosotros. A ver. Todo para nosotros. Cojonudo. Y justo al final de esta... Pasando aquel semáforo a la izquierda, tenemos La Boina. Donde nos esperan unas buenas cervezas y final de ruta. ¡Tachán! ¿Eh? Sí, sí, tranquilamente. Sí, sí, sí. Es aprobable.